Vamos a informar y a conmemorar lo de los libros de texto que nos traen recuerdos a muchos, a millones de mexicanos nuestros libros cuando se decidió que se iban a publicar los libros de texto y que se iban a entregar en las escuelas públicas. Esto se debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos, él tomó esa decisión. Hubo en su momento oposición, como cuando se toman decisiones de este tipo, pero fue todo un acontecimiento y fue un gran impulso a la educación pública.